A todos nos cuesta confesarnos, también a mí. ¿A quién no le va a costar reconocer que nos hemos equivocado? Vamos a ver tres maneras de confesarnos fácilmente. La primera es centrarnos en la misericordia de Dios, no en nuestras imperfecciones. Cuando yo me centro en mí, cuando me centro en que me equivoqué, cuando me centro en que otra vez los mismos pecados, entonces claro que me desanimo. Pero si yo me centro en la misericordia de Dios, en ese amor incondicional, en ese amor que abraza, en ese amor que no me va a echar nada en cara, en ese corazón que lo único que está esperando es que yo venga a abrazarlo, entonces ¿cómo puedo dejar tiempo antes de confesarme? porque Dios necesita o quiso necesitar de ese arrepentimiento para abrazarme con ese amor misericordioso que solamente Él puede dar. Segunda, que no te dé pena. Ahora, el sacerdote es igual de pecador que tú, porque es igual de hombre que tú. Claro, es un hombre que quiere luchar para superar esas tentaciones, esos pecados, pero estructuralmente estamos hechos igual, del mismo barro y podemos cometer los mismos pecados. Por lo tanto, la confesión no vale porque el sacerdote es perfecto, porque Él no se equivoca, porque ¿qué va a pensar de mí? El sacerdote es un instrumento simplemente de esa misericordia de Dios. Eleva la vista y date cuenta de que Dios te ha mandado a un hombre igual que tú para que pueda también comprender tu miseria, para que pueda comprender que sigas cayendo en los mismos siempre, en esos pecados que son nuestros aladón de Aquiles. Y no pasa nada porque la misericordia de Dios es la que nos perdona, no la misericordia de los hombres. Tercero y último, muy importante, céntrate en el amor. Cuando nos centramos simplemente en cumplir o no cumplir, en los mandamientos, en si me equivoqué o no me equivoqué, entonces la confesión pierde también su sentido. Se vuelve simplemente un recuento moral de mis faltas. Céntrate más bien en qué me faltó para amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a mí mismo. Y ya verás cómo tu confesión tendrá otra perspectiva completamente diversa. Ya verás cómo te va a ayudar a crecer y vas a querer confesarte para que puedas aprender cómo amar más. Porque en el amor está nuestra felicidad y en la medida en que amamos más, más felices somos. En la medida en que también nos dejamos amar más, más felices somos. Céntrate por lo tanto en el amor, en que no he amado todo lo que puedo amar. Y eso irá dando también el camino para que puedas avanzar en esa vida cristiana, una vida santa a la cual todos estamos llamados. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.